a ver tu vas a ser un... ¿o podi?. si puedo, pero negros para salir a un no te puedo vas a darle fuego Nos vamos. Yo estoy empezando, culiao. Pero quedamos un rato más conversando. Desde los nuevos estudios La Beltrán, en Providencia, Santiago de Chile. Para el mundo entero. Es el programa más delirante, estúpido y menos visto de YouTube. Es Amigos Míos, con Juan Ignacio Gutiérrez. El día de hoy, no menor, por supuesto, tenemos un gran invitado, un hombre abanderado, por supuesto, de Revolución Democrática. Ya firmó por Gabriel Boric. Y, por supuesto, fundador de la página, es derroto. Un gran amigo de la casa, gran amigo personal, fanático de la lucha libre, por supuesto. Este es Jorge Roja, por favor. Jorge, por favor. Bienvenido al programa, te tenemos un regalo, una edición del día de Mercurio. El Mercurio miente, eh. El Mercurio miente, dice no, pues miente. Ahora, para partir, Jorge, ¿qué nosotros nos preguntamos? ¿Por qué se te compara ese parecido a Gabriel Boric? Porque me parezco el culiao, este guatón y tengo barba. Si cualquier culiao en este guatón y tiene barba, te van a huelar. El diario de Mercurio que lo dirán. Me parezco un poco, si la... Saca, esa mía. Te llevo ahí, que es parte del... ¿Cómo se llama el guatón que... Agustín Eduard, la familia Eduard. Ahora, quiero saber, porque parte de tu popularidad en redes sociales, más que ser como luchador, como tu carrera, de luchador, es, por supuesto, ser fundador de El Derroto. Una página... Una página famosa, te hiciste famoso por haber sido golpeado por la Dielevia. Sí, y lo estamos reviviendo ahora de nuevo. Perfecto. Porque estuvo más o menos un descanso. Estuvo un descansito largo. Sí, porque puta la cuidad tiene sus periodos. Claro. Pero... Pero, ¿cómo fue en ese sentido ser pionero primero en crear un fanpage de contenido que no tiene una cara, porque es de Roto como tal, no tiene un rostro largo, sino que el monito que aparece? Sí, porque a nosotros, de repente, de hecho en la calle nosotros me gritaban ¡Eh, Roto! Pero nadie sabía que chuche éramos. Nos decían Roto, Roto, Roto y ahí quedábamos. Pero no sabían nuestros nombres. O sea, porque vieron tus redes sociales y te dieron cuenta. Probablemente. Pero si yo soy el mismo igual en todos lados, ¿cachai? ¿Pero por qué nace? Sí, me pongo más pituco para venir para acá y todo. Yo no uso toda la biblioteca roja. No, no. Jorge, todos los días habitualmente se viste como porque o cero en este caso. No, güey. La única diferencia es que se puso una chaqueta en este caso. Pero bueno. Y no, güey. Ando en pijama. Pero ¿por qué nace la idea de ir a Roto? ¿Por qué nace? No tiene un por qué, güey. No tiene un por qué. Es básicamente nació por la necesidad de reírnos y de huelear. Porque la hueá no tenía ninguna aspiración. Nunca tuvo ninguna aspiración. Partió. De hecho, partió con una... Está lleno de hormigas. Esta hueá. Un chata, hueá. No hay galletes. No, no, no. El problema es que este estudio lo dejaron del programa de Paulinani. Y está como está. No lo limpiaron las hormigas, las arañas, ¿no? Sí, güey. Creo que por ahí en el patio está enterrado el perrito que estome yo. Pero bueno. Cosita. Cosita uno y dos. Se pitan las dos. Y creo que por ahí anda el pájaro de petacha. Pero eso de otra cosa no. Funa, chita. Partió sin ninguna aspiración. De hecho, partió siendo una página para huearnos entre el grupo de amigos. Ya. Porque no sé, pues si algún hueón... Tú me contaste una vez en un podcast que esto se creó como en un carrete o una cosa así. Es una especie de soltero. Sí, se me acuerda. Es una especie de soltero, curado, hueando. Y dijimos, hueón, ¿sabes qué? Hay un culiao ahí, no sé, hueón. Que una vez se metió con una puta. El hueía por la gama en un meme. Hay un hueón ahí que lo traen. No sé, hueón. Bueno, yo tengo la historia de un hueón que le chupó la sombra a una hueona en la calle. Entonces dijimos, hueón, esta hueón es un meme. No puede chupar sombra en la calle. Es derrotó. Es derrotó. Entonces, hueón, dijimos, hueón, hay tantas historias de hueones que se han mandado como... No es ubicado, pero hueón es fuma. Y dijimos, hueón, acá está el meme, hueón entre nosotros. Y era un grupo grande, amigos, entonces dijimos, van a salir estos memes. Y la hueá es que empezamos con él. Y nunca en la perraía pensamos que la voy a despegar. Y como despegó, nos tiraron en la red. Ya. Como otros alfates. No, no, no. Nos tiraron en un programa en la mañana en la red. Ya. Y después, nos agarró un hueón, no es copano, pero un hueón muy similar, como metido en tecnología. No, no, no hagamos referencia copano porque sería como hacer mierda. No importa un pico copano, culiado, lo que voy es que era un hueón que tenía muchos seguidores. Y era un hueón que estaba como relacionado con la tecnología. No me acuerdo quién es, hueón. Pero el culiado agarró todos los memes y los puso en su Twitter. Ya. Y el tercer paso fue un hueón en Facebook, que en ese tiempo Facebook pegaba, ¿no? Sí, sí. Que el hueón era como productor de fiestas. Ya. Entonces el culiado tenía una cantidad de amigos, el 10% de haber sido real amigo el culiado. Y el culiado nos compartió en Facebook. ¡Pum! Y ahí a la hueada. Pero no son personas a las cuales ustedes le pidieron que compartieran. ¡Nunca! Fue todo viral. De hecho nosotros, nosotros, la página se hizo famosa el 2015 y el 2016. Sí, en acuerdo. Y nosotros en esa fecha nunca le pusimos plata a la página. Ni siquiera una luca. Hasta el día de hoy, ¿no? No, hasta el día de hoy sí. Sí, ya, perfecto. Pero después fue, pero al principio fue todo orgánico. O sea, yo te diría que los, no sé, hueón, pero ponte las 10.000 primeras personas fueron orgánicas. Mira. Y eso fue lo más cholo de la hueá porque nos empezamos a dar cuenta que de verdad había una hueá que hacía reír, que caía bien. Sí. Que a la gente le gustaba. Y que a la gente le gustaba. Y que a la gente le gustaba de verdad. Era una hueá guiada. Nunca me voy a olvidar de cuando dijiste, había una derroto, tomar completo, comer completo a la once con te. Esa hueá es derroto. Comer completo con te de roto. O sea, ¿qué vamos a hacer hoy día la oncecita? Hagamos completito. Comer completo con bebida, hueón. Oye, yo esa hueá la vi de chica en los barros de Maipusil. Ever roto, hueón. Pero si es verdad, andate un barro de hueco y de partida. Es que ahí el tomate se le echan a la palta, entonces no hay problema. Bueno, de partida. No sé si llevar completo eso. Yo le echo el tomate a la palta. Ay, que chato. Un especial. Un especial. Me han retado los hueones y yo digo, hueón, el tomate se pega a la palta. Qué hueá más. Qué terrible. Técnicamente es muy bueno, hueón. Bueno, la hueá es que mucha gente, hasta el día de hoy, dicen, oye, hueón. Por ejemplo, hoy día subimos una hueá por el día de la madre. Ya. Que decía, derroto darle eso en la boca a los hijos. Y mucha gente empezó, oye, que lloró. Y yo dije, oye, hueón. Si la gracia de esta hueá es que la gran mayoría de los memes son hueás que hacemos todos. Sí. Y que, hueón, al final, al final, y así como hueón un poco poético, hueón, como lo querés llamar. Pero todo es roto y nada lo es al mismo tiempo. Es verdad. En el fondo, vos le ponís la categorización. De hecho, el roto, la actitud rota, no existe, hueón. La gente lo inventó, es una creación social. Entonces, cuando vos jugáis con esa hueá. Es como eso viene, si no me equivoco, del tema del picaresco, del rotito chilero. Sí, hueón. Lo picaresco que es. Y son hueás que todos, vos podís ser el hueón más cuico del mundo. Pero vos vais a caer en esas actitudes. Porque son hueás que hace todo el mundo, hueón. Qué chucha no se come una hueca y viene a las cuatro de la mañana, como pico. ¿Quién no se ha tomado un ulpo? Claro, son hueón. Oye, ¿y ahora cómo es llevar esto, ya que lo llevas eso, cómo es llevar esto desde el roto a la época de la cultura de la cancelación? Porque lo que tú me estás diciendo, que el hueón dice que, ay, no, no me estáis ofendiendo porque yo me doy un beso con la mamá. No es que te estoy atacando a ti, porque me estoy riendo de un chiste general. ¿Cómo es soportar la estupidez, la tontera de la cancelación de hacerle llamar? Al principio, yo trabajo con un amigo, somos dos. Hasta el día de hoy. Con Juan Pablo, sí. Tú ponés más la cara. Sí, sí. Él es más bajo perfil, pero igual a él le gustan las lobos y le gusta salir. De hecho, yo me acuerdo cuando la hueá pegó por primera vez. De hecho, nosotros tuvimos una hueá muy divertida porque nosotros, tú pensarías, esto es bueno, lo empezaron a llamar de hueás chicas. Nuestro primer llamado a televisión fue a CNN Chile. Imagínate. Esa fue la primera. Bueno, es una hueá chica, sí. De hecho. Fake news. No, pero es CNN. You're fake news. De hecho, yo... Saludos a Rinconcito. Enrique, el comentario es más rápido que se nota que están un curado. ¿Ya? ¿Cómo están más rápido? Es que tenía a toda la gente curado. Bueno, es que estos hueones no trabajan por plata, les doy alcohol. De hecho, a mí la primera vez que me llaman, yo estaba con una caña terrible hueón en Viña. Y a mí me dicen, oye hueón, me están llamando por una entrevista a CNN. Mira. Donde a la chucha. Le dije, dejen de huear con una caña a la perra, no me hueí. Ya. Y dije, hueón, yo conchito mal, eso es verdad. Pero, ¿para qué me van a llamar a mí? Sí. Por una página de memes a CNN. Y es verdad, hueón. Y la primera entrevista... Es que en esa época, ¿tú estás hablando en 2015 o 2016? 2015. 2015 y 2016, CNN tenía un entretado bien raro. Estoy diciendo el tema misceláneo. No, sí, no. Sí, es verdad. Porque lo que pasa, de hecho, tenéis toda razón. Porque en CNN había una sección de un periodista, yo me acuerdo el nombre ahora, que él veía solo cosas de internet. Sí. Entonces, empezó a llamar, ah, hueón, hueón es raro. El pollo castillo. Hueón, hueón es así. Y caímos ahí. Y la primera entrevista, de hecho, que yo te estaba diciendo que Juan Pablo es mal en los perfiles. El hueón no apareció. No es profile. No quiso salir. Aparte, ¿tú? No quiso salir. Ya. Sí, pues salí yo. ¡Yo feliz mío! Soy una bolilla. Después todos los amigos te dijeron, oye, Jorge, tú tenías en CNN, oye. Todos querían tomarse un comité con Jorjito. Hueón, the man of the hour. Sí, hueón. Sí, hueón. Y las raja se hacen sueño. Es todos tus dos meses de tomar al gratis, al gratin. Hueón, concha de tu madre. Jorge, ¿cuándo me voy a venir a ver? Voy para allá. Mira, yo te voy a decir una más, yo me sentí rockstar una vez, hueón, cuando nos invitaron a la Feria del Libro, y te estaré hablando de una cosa que Axel Roll se reiría de Guatacá, pero, hueón, nos invitaron a la Feria del Libro de La Serena. A promocionar el libro. A la Feria del Libro, a promocionar el libro, pero como invitados. Sí. Como los invitados muy importantes. Casi estelar, hueón. Y, hueón, nos pagaron el vuelo. Ya. Nos pagaron el hotel. Nos pagaban las comidas. Nos invitaban gratis a discoteca a los VIP. Chucha. Y el hueón que estaba a cargo de la feria, que era el hueón que iba a estar solo a cargo de nosotros. Ya. Y yo le dije, oye hueón, me dijo, pídame lo que queráis. Y yo le dije, tráete unos pitos. Jajajaja. Pa huear, pa huear. Dije, este hueón me va a traer pitos. Y me llevó pitos. Nooo. Y yo le dije, ahhh, hueón. Hueón. Y yo realmente, oye, comíamos gratis, chupábamos gratis, todo gratis. Y dije, hueón, me puedo acostumbrar a esta hueá feliz, hueón. Por eso. Sigue un estilo de vida así ahora. Por eso. Ah. Sigue, intenta seguir un estilo de vida parecido a eso. No, porque hueón. O sea, no preocuparte tanto, pero que te regalones. No, porque yo lo tomé como un regalito. Lo tomé como un regalito de lunes. Y dije, ya hueón, la hice. La hice. Y nosotros siempre supimos, hueón, que la hueá iba a ser, mmm, mmm, mmm. Y iba a bajar. Obvio. Y siempre estuvimos en esa. Entonces, nunca en la vida nos creímos la raja. De hecho, a nosotros siempre nos hueleábamos. O sea, usted no tiene el problema de ser anunciador de lucha. Eso de creerse la raja no. No, si es que tengo un poco de ego, es necesario. Pero siempre, me pasó que de repente íbamos a los carretes. Y había, hay que achar que hay gente como que cuando tú te vas bien en algo. Ya. Como que intenta decirte que te creí en la raja. Intenta buscártela. Obvio. Ah, si te creí en la raja. Y nunca les funcionó con nosotros porque igual, no, hueón. O sea, loco, yo sigo trabajando en la misma hueá que hace mil años, cachai. Como que esto fue un regalito que disfrutamos. Ahora, quiero preguntarte algo porque tal vez mucha gente dice, claro, este hueón, a lo mejor estudió marketing o alguna cosa así que llegó al éxito. ¿Qué hiciste todo de tu vida después de salir del colegio? Recuerdo que en un programa una vez comentaste cuando hablamos de la crisis económica de tu padre y te cambiaron de un colegio más arreglado que la concha de tu madre. Una hueá que era un cartel más ordinario que la mierda. Sí. ¿Qué hiciste tu vida en el colegio, salir del colegio y a qué le dedicáis? Yo soy niñito las condes, esa parte está clara. Ya. Yo siempre he sido niñito las condes y no tengo, no puedo alearlo, hueón. Ya, hueá. Se notan los ojitos verdes. Víctor Cala te cantaría la nación pero no lo tenemos. No está en vida, Víctor. No está en vida, Víctor Cala. Vá en la franca, vá en la franca. Bueno, por culpa de... ya. Ahora me van a funar por decir eso, Víctor Cala. Sí, sí, si te funan por todo en internet. Pero va en la franca, va en la franca. La hueá, eh, yo siempre tuve una vida hueón de lujo igual. Como nunca fui millonario ni mi viejo ni nada, pero... Todo más acomodado. Pero le iba bien. A mi papá le iba muy bien cuando pendejo, entonces yo tuve una infancia con plata igual. Ya. Pero después, yo la cagá. Ya. Y todos cesantes, mis padres se separaron, yo toda la cagá. O sea, y yo que nunca había ni lavado un plato, tuve que empezar a trabajar. Sí, claro. Y yo no entendía lo que era. Y empecé a trabajar como a los 17, en bares, en promociones, lo que fuera. Yo ahora estoy hecho un gordo culiao, pero cuando era pendejo, era promotor. Ya. Porque tenía dita. Ojito, wey. Revinaba al lado claro. Y era rico, musculiao. Si... Atracción, por supuesto, de todos los hombres mayores. ¿Y qué pasó, wey? Me va muy bien, me va muy bien con los homosexuales, wey. Y no, wey. ¿Y qué pasó con los boric? No, y ahora, ahora, ahora. Pasado el tiempo, me transformé en boric. Es verdad. Después de tanto completo con tomate de arriba... ¿Y qué pasó? Pasamos de un colegio que no era la gran hueá tampoco, pero era un colegio normal. Ya. Normal. Pasamos a una hueá... ¿Se puede decir el nombre de ese colegio? Sí, el colegio oscuro. Ya, ok. Estaba en Las Condes. Ah, ¿pasaste a...? Pasamos porque... Bueno, ahí mi viejo quedó... Sí, sí, sí. No había plata, nada. Y dijimos, oye, ya, lo vamos a tener que pasar a otro colegio. Y nosotros, por qué, wey, no entendíamos mi mierda. Y nos pasan a un colegio que fue una creación de Lavín, en esa época. Lavín, en Las Condes, para que la gente no se fuera, porque Las Condes estaba muy cara y había... Estaba la crisis asiática. Sí, años 38. Entonces había mucha gente que había quedado para la cagada. Desde esa época todavía estaba para la cagada. Si las crisis te dejan cagados por esto años. Y la gente se empezó a ir de Las Condes porque era todo caro. Y Lavín dijo, no podemos perder gente en Las Condes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer pequeños colegios. Particulares subvencionados. Particulares subvencionados. Que van a costar una mierda. El mío costaba 50 lucas. Que van a costar una mierda para que la gente de Las Condes no se vaya de Las Condes. Era una verdad super cabrona. Habían güeles que llegaban sin los cordes de las zapatillas, que habían robado, no se qué cual. Y yo, güey. Un Niño de Las Condes que me cortaba el pelito para que no toparan la camisa. No entendí que mierda hacía. Fue difícil eso de enfrentar el reventón de la burbuja. Fue como el pi. Fue como el pi. Fue como el pi. Fue como el pi. Porque yo te digo, si mi viejo nunca se ha sido el reventón de la gente de Las Condes, yo habría sido un saco de güey. ¿Cachai? Pero esa güeya... Lo sigue siendo, pero pobre. Sí, pero pobre. Humilde, humilde. Pero cachai, esa güeya, nosotros nos enseñó el puta. Mira, güey, aquí tenemos alboric, alboric, buena onda. Cachai. Cuatro veces el mismo chiste, Enrique. Cambiámoslo, por favor. Pero, güey, cachai, me enseñó el puta a trabajar de guay de pendejo. Me enseñó, güey, a tener que comer tallarines tres meses, ¿cachai? entonces empecé a tener un cuero que quizá no va a ser pobreza si tampoco va a ser el lavajista pero un hueón que pasó el estilo de día acomodado a un hueón cualquiera un hueón y llegué a este colegio donde los hueones en los recreos se robaban los aros de las minas y yo no entendía nada, en el primer día de clase llegó un hueón con una silla plegable como de lucha libre me dice, ¿puedes ir a pelear o no? y yo no le he pegado ni un combo de mi hermana y yo, ¿qué? ¿no? me dice, ¡ah maricón culiao! y salgo y no pude salir del colegio en media hora porque estaban los hueones agarrando esas sillas en la entrada del 20 contra 20 el director había sido un ex Paco que culiao a dos lados a los hueones una vez al colegio se metió un hueón, un pendejo culiao a robar de la calle, a robar bicicleta y un compañero mío era amigo el culiao me dice, ¡hueona compadre culiao! hueones eran, yo me crié en un, me formé en ese colegio en un ambiente que llegaban hueones de la dehesa y hueones de la puerta y se juntaban, todo era un colegio entonces fue una, ¿era de la mixto? si, fue un experimento hueón fue un experimento social muy divertido y eso al menos hubieron 20 colegios así si hubo varios y que pasó, que mi grupo de amigos que yo tengo hasta el día de hoy son puros hueones con orígenes sociales súper diferentes y es muy divertido a mi me pasó una cosa parecía porque cuando yo salía de Boston College en Maipú, que era un colegio con nombre de Raymond Martens no te fue más que el gol después me cambié a un colegio técnico con multicanchas si, si multicanchas de roboto de roboto, soy viejo de rejas me cambié a un colegio técnico ya o sea, son buenos colegios técnico pero yo creo que, y te lo digo como bien se rompia no quiero ser despectivo pero cuando salís de cuarto medio y al menos te contratan una constructora por 400, 500 lucas como capatado y otro trazador en mi caso es muy distinto de estar enfrentando un trabajo que no quería hacer como el Mcdonald o el vendedor de carabé o el Harry Lee por necesidad si entonces, es verdad lo de la educación y para qué hablar de los dual o sea, le enseñé desde niño a los chicos a trabajar oye, para, pero tengo una guaya que contarte que no he terminado, para cerrar el de roto estudiar en un colegio técnico este colegio culiado, no, no era técnico, no era nada ya no era nada, porque ese colegio culiado, ¿qué pasó? salió en el programa en la mira ya ¿por qué? porque era un colegio que ningún culiado nunca le interesó enseñarle nada a ningún huevón lo único que le interesaba es que llegaran papás que querían mantener el estatus de seguimos viviendo en las condes ¿cachai? entonces los buenos decían va a llegar plata fácil y después nos tiramos y eso hicieron la directora agarró toda la plata les quedó debiendo meses de sueldo a todos los profesores y se fue a viajar ¿y qué pasó? pescaron al inspector y se lo llevaron ¡nooo! weón o sea, lo pusieron de carne y cañón y con esto termino con esto termino ¿qué pasó? que el colegio yo ya había salido del colegio y me salvé ya pero los buenos que llegaron después les cortaron el colegio stay y los trasladaron a otros ya lo que hicieron con muchos colegios las condes y universidades eran las universidades y la weá es que yo cuando fui a dar la PSU tení que inscribirte ¿cierto? yo me fui a inscribir ya y no estaba mi colegio inscrito en la weá no estaba weón entonces ¿qué pasó? que todos los weones de mi generación de todos los cursos pusieron manqué weón de las condes del colegio manqué weón y ese año históricamente el colegio de las condes bajó su puntaje a que llevaba weón récord de todos los años porque se metió un grupo de weón re culeados con el nombre de ellos a matricularse en la weá entonces weón dijeron ¿qué pasó? ¿qué pasó con el manqué weón de las condes que los weones lia a la baja? ahora les fue como el peco ¿qué vas a ver? metió todos estos trabajistos culeados y la weón no estaba inscrita weón oye que natal el derroto el derroto llegaron a la PCU y que tu colegio de las condes bueno weón y nos llamamos a ti ¿y dónde está el colegio? no está masqué blasconde pero no es mi colegio y todo weón y llamamos y dijimos oye a profesores jefes y todas las cosas ¿qué hacemos? metan ese nomás dijeron y le hicieron mierda weón y los culeados salieron hasta el niño con el colegio masqué weón a pique los puntajes ¿cómo se llama? NEM NEM es derroto es derroto es derroto es derroto es derroto es derroto gracias Enrique saquen a la gente borracha de dentro lo peor es que son los productores que contienen tu programa oye por donde ponen la plata ahora te quiero bueno después ¿cómo te fue la PCU? como el pii pero si ese colegio no enseñaban nada weón nada tú si querías entrar a clase una vez yo me escape por la puerta principal ya y en la puerta principal estaba la dueña del colegio ya mi profesor la directora y el inspector y lo único que dijeron fue ¿firmó el libro? sí y nos fuimos entonces no había cero control de nada porque le ponen le importaba una zorra solamente cobrar le importaba una raja si vos entraba y si aprendí le importaba una raja siempre le importaba una raja lo que le importaba que vos fueras y que los papás pagaran a fin de mes y eso era todo el negocio ahora tengo una pregunta que creo que quiero inspirar a mucha gente que ve este programa aprendeórico o sea así Póngalo en colegio no, no me imagino que cuando tú partiste haciendo el derroto te hicieron bolsa que esto era una vacanza que no iba a llegar a ninguna parte que era un pérdida de plata a tiempo ¿qué hiciste tú? me imagino que tú voy a decirme los datos de la perseverancia de hacerlo porque te gustaba también te entretenía hacerlo eso es lo único y no sé cómo lo enfocás y cómo le decías a la gente que a lo mejor está partiendo una cosa chica y le decías están haciendo dos mierdas pero no inténtalo ¿cómo lo decías? es que hay dos weá uno no estoy diciendo que yo soy inspirador pero no, si, si yo no me tomo nada personal mira yo creo yo creo de la poca experiencia que tengo porque tampoco weá soy Germán no puede traer hielo lo que yo te puedo decir es que la es una weá que yo no he hecho y que yo la he cagado mucho también pero hay que hacer weas todo lo que hacer, 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 hacer lo que haces tú o sea nosotros todos somos un enfoque de esas weas y me tratamos pero yo por ejemplo yo me he tirado mucho de las weas yo pude haber hecho de hecho ahora reciente y retomando yo puedo haber hecho mil weas mil programas y weas y yo nunca hice porque yo soy un weón super poco no sé cómo decirlo si a mí no me motiva 100% una wea no la hago y la plata weón muchas veces nos pasa eso no me motiva la plata no me motiva no por la experiencia que va a representar está ahí dejando la caga de Enrique weón oye conche su madre gracias Enrique y la bolsa bolsa hielo chigli huili el día de hoy no pide el grande chigli huili ¿sabes lo que es el chigli huili o no? el copete jalar copete jalar por la nariz no 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 yo te lo puedo hacer ahora más hielo yo te lo puedo hacer ahora no lo podemos hacer al final podríamos ya oye bueno eso principalmente por el tema de aprendedores bueno hacer weas y lo otro que me preguntaste tú de que pasa con la gente que te critica puta weón e internet te van a hacer pico aunque a ver la wea caga pero cuando las criticas vienen de cerca tal vez familiares, amigos también son las que menos hay que pescar creo yo yo creo mira hay un dicho que lo dijo no weers de un actor creo que Headlayer el que hacía el joker el weón dijo la gente que como más cercana busquenlo en internet porque lo voy a decir mal pero la gente como más cercana a ti es la que más te va a hacer mierda y la gente que menos te conoce es la que más te va a hablar y es así weón entonces y aparte de eso está la gente que te tira a cagar siempre y está el otro que es un weón muy de mierda porque es un weón que llega a ti diciéndote loco yo creo que tú deberías hacer las cosas así yo te voy a ayudar y en el fondo lo único que está haciendo es tratar de cumplir su propio sueño a través tuyo entonces esos weón no hay que escuchar a nadie hay que hacer las weas como uno no se le van a la mano creo yo este programa lo ven menos de 100 personas pero a nosotros nos gusta hacerlo nos gusta tener también la inversa y bueno es verdad oye que es la experiencia más bizarra que has tenido bebiendo alcohol has tomado chili willy guardero galáctico petaca checopete qué weas has tomado yo fui muy alcohólico ron sota perdona mi día pisco sotaqui quiero un agua vomitable pero me estoy preguntando que es la weas más ordinaria que he tomado si ron en bolsa en polvito en polvo esa es la weas más weas que he tomado más weas que he tomado y yupi weón no y la caña de esa weas y la caña más potente que tenía en mi vida fue en la viejera tomando terremotos tomando terremotos ah eso es de weas que no están derrotos tomando terremotos en la viejera no sé si es de weas que derrotos pero no lo recomiendo weón no tomen más de dos ¿cuántos terremotos gasten? tres weón litro y medio ah no para me tomé tres y después me tomó un tsunami ah conchetum tomaste el síntesis dos litros de alcohol vomité en el metro conchetumare vomité en el metro toda la gente me prestaba y wow wow fue una buena onda me decían oh yo weón te vienes y yo voy y estaba en el metro la gente no tenía nada llevaron los guardas y todos los guardas y el guarda me dice necesitas dividir eeeh jeee me quiero ir a mi casa y me agarraba y yo y llegué a mi casa conchetumare y yo vivía con mi mamá en esa época y mi mamá mi mamá mi mamá abiertamente que la chucha pero me dice pero goleao yo weón la vergüencita no tenía idea que iba a pasar esto weón la peor caña que he tenido en mi vida weón en mi vida fue eso weón y otra fue una de español nuevo que estuve tres días con caña dos días sin comer y yo pensé sinceramente que me iba a morir yo estuve como un día con fiebre mucha fiebre mucha fiebre y no se ya te empezó a dar asco ya fue una hueá terrible me paso la cerveza que tenemos allá don rique y si es que un ron en bolsa no me dio torta caña weón no no porque tampoco lo metaste yo creo weón te voy a ofrecer un cigarrito pero parece que es otra cosa no me gusta ya a ver yo soy de marihuanza si me puedes fumar marihuana acá si por supuesto estamos autorizados totalmente autorizados estamos en internet con libertad pero te gusto te gusto el concepto lo que si vamos a censurar es el nombre llamémosle mary jane porque youtube va a saltar la alerta por el nombre mary jane mary jane mary jane mary jane mary jane aquí tenemos fuego por favor don jorge no se te ocupe pero te gusto don rique salga el encuadre por favor no es que usted la voz no ha la voz de los eventos estela el rique esta en como cinco huevos en la chucha oye pero sigue grabando si pero estamos con el plástico de la cámara y no es el de nada porque don rique casi se cae a caracol y chenova ojalá hubieras más cámara pues no hay que quitarse se fue todo la mía que bueno que bola no pero no prende pues te lo echaste de raíz al cable a lo mejor se salió el cable de las patitas a Julio de las patitas oye, no corten nada de esto no corten nada de esto oye, don Enrique me cae muy bien es un jugador muy diante pero en la buena onda y en la mejor de Manal quiere ser asentado informenle si como vamos con el tiempo eso se lo agradecería mucho no, 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 si lo ves desde el teléfono ¿cuánto tenemos? ¿cuánto tenemos de tiempo? no, ya, ya no fui para ver oye, ¿cuándo? ¿cuándo pasamos las preguntas serias? es que esto es para que la gente diga ah, Jorge Rojas nos habla de fama nos hablamos de Derroto al Tito ¿qué fama, Julio? si nunca la he sentido oye, pero yo tengo una gran amiga que el otro día me dijo oye, estoy cagado a la risa porque el Derroto está saliendo en las redes sociales estuviste hablando de un peo chantado en la Tura es que estoy reviviendo la página ya, la guaya que me mandó pantallazo y le dije pero si yo lo conozco a Gorgito y me dijo no te puedo creer y como que era weón Maxi en la exposición le dije pero si Jorge Rojas por Hammer me envió fotos tomando con Eric Paul Hammer tomando Balti con un video que me mandaste por Instagram ¿te acuerdas? ¡Guerón! ahora, eso es lo que quería preguntar tú eres pariente de Eric Paul Hammer famoso por cuánto vale el show por ser curado por lo que adicto y por ir a los programas Julio César Rodríguez ofreciendo mucho dinero y no cobra él no cobra no no es que no cobre nunca es que no, a Julio César no le cobra pero una temporada Julio César le ofreció plata esto es un rumor yo no lo tengo de primera fuente o tal vez sí un poco pero yo esta hueá la escuché en la productora de Julio César tú recordamos que trabajaste muy cercana a la productora de Julio César es que no no trabajamos con ellos lo que pasa es que yo presenté un programa para la productora de Julio César nosotros queríamos ser un programa desde RotoT pero nunca pudimos llegar con la plata cobraba mucho Julio César y espalda de ahí cuando está en televisión no, no, no cobraba de hecho es la más barata ¿cuánto te pones a Julio César? ¿tele tuyo? seis paro seis paro seis paro en video deporte tú le pones a seis paros mensuales y el te pones a la hueá la luz te pasa todo y la transmisión aparte de deporte más caro si es verdad más caro nosotros te vamos a punto anda bien el estudio de los tres cuarenta manos te piden no, que yo no soy tan tonta como la tonka Somisich no, gachi estás re tonta la hueona oye sí, aparte que yo soy como el monje en el perro de arcel me van a echar que cáncer perro de mierda ya, Enrique, por favor hola, chucha ¿sabes que? supiera la gente cómo está aceptado el Enrique el estado fetal bebiendo azúcar o le diga plata sí esa es la gracia de un Enrique que la gente no lo veía en este minuto me encantaría la risa que le digáis Don sí, un hombre prestigioso no, es un hombre ¿sabes qué? tal vez no es tan viejo pero es recorrido no, pero es que yo le digo Don Enrique porque es un hombre reconoció ¿te gusta que diga un Don? no yo le decía porque la mayoría de las mujeres porque la mayoría de las mujeres que ven en este programa me preguntan oye, dame el número Enrique quiero saber de enrique y me preguntan más por él que por mí ¿pica ahí? sí, po sí, pico pico para todos alerta de afuera alerta de afuera en la pantalla no, pico para todos es un chiste no, entero me carga esta moralina culiada de internet yo la recalco por eso porque me parece cómica es que se dice obvio que es cómica porque es una locura del ser humano pero a mí yo creo que encontré la solución al problema a ver se publicó la tesis a ver, a ver descubrí que se acabe es exclusiva descubrí tengo un descubrimiento gracias a la Maririen Maririen descubrí cómo acabar con el odio descubriste cómo acabar eso es una noticia pero por qué siempre la voy a dar tu cabeza descubrí oye alerta de afuera si te pones boric ya, ya descubriste cómo acabar tienes que tener una cortina descubrí cómo acabar con el odio injustificado en internet y con las funas y con todas las weas a ver da el dato hay una wea que la gente no se ha dado cuenta a ver qué sería y que todos creen que saben pero no lo saben todos juran de guata que lo que uno muestra en redes sociales es real y no es real y si la gente a nivel masivo entendiera esa wea de verdad no como el dicho de carrete de verdad que entendiera bueno este culiao cuando se muestra surfeando comiendo sandía con una wea con las tetas al aire no es su vida todo el día vamos bueno quizás un wea multiminario si pero un wea el ñuñoíno promedio no es su vida el wea te muestra la mejor parte bueno pero porque entienden perfectamente el marketing y eso es y aunque no lo entiendan una persona que tiene 100 seguidores y que no le interesa ser famoso igual el no muestra toda su vida don enrique don enrique por favor una pregunta cuáles son dos amigos de usted que se muestran su vida rimbombata en redes sociales y en verdad no lo es el roguayo y maco y maco dice y quien es maco eso es lo peor lo estáis soltando y después lo vuelve para ver pruebas y de este coche no me lo pasó eso es lo peor eso es lo peor eso es lo peor oye jorjito pero personajes famosos que se llaman así es que son famosos pero están con esos nombres escondidos que ya voy a terminar no 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 tranquilo tranquilo que dure más el programa y pico y después lo voy a evitar no importa oye oye yo me estoy curando estoy empezando a agarrir me envalé yo jamás pensé yo jamás pensé que el día de trabete un espejo yo jamás pensé que iba a traer un invitado a la ucha izquierda y iba a pasar tan bien no yo no soy ucha izquierda deja de decirlo deja de decir esa hueá porque han ido los locos a pegarme la casa viste que no me voy a decir nada tranquilo 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 porque eres vecino de Fernando Villegas así que si les pega le pegan a los dos de pasar oye 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 la voy a decir vamos a traer un zurdo ya quien dijo eso él vamos a traer un zurdo así que portate bien vengo a este hueá yo odio a los dos lados de la política por igual creo que se tienen que quemar desde su cimiento pero este hueón me dice vamos a traer un zurdo si porque este culiado anda como el pico de vivir de hecho el mail que le hicimos llegar a Jorge fue de arroba café cargado arroba café cargado este hueón me dice me gusta ir a café cargado aquí aunque ya hueón hueón ya va son los hueones 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 y quien me huean yo hueé esto es que no hay la agricultura como que no hay no hay no hay pero a conectados a conectados si pero es que la familia conchati no paga sueldos ni imposiciones pero ya cuál es otro tema oye ya lo habio vivo dos veces ¿conchati o con Rayan? con Julio César Rodríguez también alerta de cáncer Julio César está vetado en este programa ¿por qué? porque es el niño próximo presente de Chile no no el niño feito de los matinales oye hueón ¿qué haría ahí si Julio César se presenta? o sea no que haría ahí porque no voy a hacer nada pero ¿qué opinaría ahí? ¿cuál es tu opinión de que exista una posible realidad de que Julio César se presenta ¿sabes por qué no lo va a hacer? ¿sabes por qué no lo va a hacer? ¿se manifiesta? sí sí ese hombre se manifiesta por todo ¿conchito madre? o sea hueón eh ojalá hueón que yo esté hueón en Barcelona ¿sabes por qué no? oye ¿sabes por qué? ¿sabes por qué no se presente? lo cómico que la gente mucha gente no sabe es que aparte de ser dueño del día de deporte Julio César es dueño del teatro Coca-Cola tiene inversiones Fernández Vial claro un hueón que habla de desigualdad gana 20 millones de pesos y trabaja por una multinacional como Turner es muy re fácil Julio César chúpalo oye lo que quiero decir no comparto la única forma la única forma de que esto que acabo de decir espérale Jorge déjame dejarlo la única forma de dejar borrado esto que estoy diciendo es que podemos ofrezcar un programa en Villeporte ahí me voy a dar vuelta ah obvio si te va a ganar todo si te va a ganar todo eres capaz de ser un nietito obvio oye hueón hueón Barcelona por the love of the money Barcelona es el mejor destino yo creo y de hecho tenía una ponera del Barcelona ahora mira justamente esta la compré esta la compré ¿dónde la compré? en el Camp Nou como es lento lo tengo que decir yo primero claro lo compré en el Camp Nou tengo la suficiente valentía para asociarme ¿cuando eras niño querías ser adulto? no nunca he querido ser adulto lo quiero nunca ahora piensas que tú sí tú sí siempre desde chico quería ser adulto de hecho ni siquiera no tuve infancia tenía pegole no representáis la edad que tenía claro don Enrique se nos quedó dormido está fome el programa hueón si que está aburrido está impecable no don Enrique ya como 4 o 5 días más encima andaba jugando para él la sirena mira como agarra el vaso con Enrique por favor si te ha hecho mierda es que este hueón este hueón hay una cosa yo sé que sabe muchas más cosas que yo pero hay una cosa que no sabe y que la gente que trabaja en televisión debe jalar es verdad así que yo te recomiendo sobre todo a la gente que trabaja en videoportes ya oye si ahora están siempre en la televisión la gente en el mundo jala es verdad la gente en el mundo consume drogas es un hecho universal tú sabes que Chile en el tercer lugar en consumo de cocaína en Sudamérica tercero pero es uno de los 5 primeros oye pero ojo uno de los 5 primeros en el mundo que consume marihuana del mundo ya pero marihuana no mata a nadie la comida ese dato es más importante si pero te digo ah es interesante igual ojalá curiosamente los 5 jala mucho cuáles son los países que vos he estado que la gente jala más Chile Buda Dinamarca ya Dinamarca Dinamarca Suecia ya Chile Dinamarca Suecia Chet Dinamarca Suecia le dijeron 3 no 2 Ricky dijo 6 Dinamarca Suecia Dinamarca Suecia Dinamarca Suecia son 6 no pero lo remarco Dinamarca Suecia Dinamarca no si yo nunca lo he siempre estaba ahí como que nunca lo he renegado tú lo ha publicado mucho en tus redes sociales nunca me voy a rendir con eso porque me gusta mucho pero yo creo que siempre voy a estar como entre medio te gusta la principal causa de la lucha libre más la lucha o el espectámbio me gusta todo me gusta todo 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 como mario guerrero me gusta todo 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 sabes lo malo de Don Enrique que Don Enrique se apareciera en cámara el guitarrea no guitarrea por favor puede echar la guitarra a Don Enrique no no lo vamos a echar en cámara pero vamos a poner que Don Enrique toque la guitarra y no broma si no juego Don Enrique toca acuérdate conchetumadre esa hueá digna de televisión conchetumadre eso es lo bueno de venir como público puede venir escribanos al mail que está acabando puede ir de público el programa no hay silla pero a veces tenemos dos o tres públicos personas abiertan nosotros se caga la risa la mayoría del público facho así que estaría ahora mira dime Enrique trajiste la guitarra vamos a partir con un tremendo tema para ir calentando los motores Don Enrique nos vamos con todo el power prendamos esta hueá te di como el tema que me gusta a mí el temocano el temufunado el temufunado el temufunado oye te gusta el temufunado pero eso es el coro es la canción de Ricky ¿qué es esto? conche su madre una mierda una mierda una mierda estoy trabajando con una persona ebria estoy entrevistando a un tipo que está ahí adrogado pero bueno si no es ebrio también yo ¿sabéis qué? te propongo Te rongo Te lo sé Te propongo Lo canta, weón Un desastre Todo una mierda Te propongo que este programa También lo terminemos con un trago al seco No, te cuero, estás loco Te propongo que hagamos Un par de programas más grabemos Pero el pomicilio ¿Me voy a rechazar mi alcalde? El pomicilio, sí ¿Por qué, weón? Me voy a tener que trabajar Sale, rechulio ¿Qué quieres que con la piscuela te vaya quieta y te vaya matando? Ya pararon por supuesto para cerrar Quiero darte las gracias por haber trabajado El día de hoy fue todo un desastre Entretenido Lo mejor es que uno se ríe contra esta estupidez Weón, yo estaría aquí Tres horas más Yo recién estoy empezando Me gusta todo Este programa, me gusta el set ¿Sabes lo que tenemos que hacer un día? Me gusta la musicalización Cuando este programa se vaya a televisión A UCB, acá que nos vayamos Tenemos que llegar a Jorge Rojas De Paralelicán Sí, weón Venimos Por último, una sección Estamos negociando con los colchados ya Con Telemundo, Univision, Megan, Miami Pero consideramos que Chile es el país de la política Y menos la Repo, obviamente Canal de mierda ¿Pero Vanta, Chechirane? Canal de mierda No rechaces todavía Imagínate, sale algo Jorge, tus últimas palabras pasaron Yo preferiría que esas palabras me las sacaras tú Atrás de una pregunta Porque en este momento estoy drogada ¿Cómo te fue la experiencia de estar acá? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Volvemos a repetir? Me encantó todo Como te digo Me encantó el século No solo era serio Vos me caís muy bien Lo va a ser la zorra Conocitaba a Enrique Necesitaba mucho Curarme y fumar Y al lado Necesitaba Entonces está muy rico el ambiente La musicalización me gusta mucho En vivo Esto es como Valentín Trujillo Valentín Pencalillo Tienen en vivo Y postproducción música Sí, sí, sí Entonces es una buena súper completa Y Recomiendo que venga gente en vivo Sí, lo vamos a tener en un minuto ¿Hay espacio? Sí, pues Hay más Hay tres sillas No, y anda que le chantáis un copito De regalo Se puede porque siempre tenemos alcohol acá Todo se puede Es música de cortina final Para cerrar el programa Muchas gracias La pasé muy bien Muy bien Conocitaba mucho Invíteme cuando A la guitarra con mierda Invíteme cuando quieras No Porque Estamos al lado Voy a hacer la gente la canción Chao La guitarra con mierda 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 ¡Gracias!